He encontrado a una famosa... ¡Hay un gatito ahí! Los Ángeles está hecho para vivir todo el rato en la calle. Y yo decidí oírme a un flea market de estos que suele haber en Los Ángeles. Me puedo montar mi propio plan, así que... ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Para los que no me conocéis, mi nombre es Raquel y para los que no me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es sábado, acabo de... bueno, acabo literal de dar clase. Estoy a punto de salir del estudio, que me acabo de cambiar de ropa, me he puesto pantalón corto y una camiseta. Lo primero que he pillado esta mañana, tengo unas zapatillas en el coche. Porque Pau está haciendo unos cursos y va a estudiar casi prácticamente toda la mañana. Así que yo he decidido irme a un flea market de estos que suele haber en Los Ángeles. Voy a aprovechar y me voy a ir directa desde aquí, desde Barre. Por eso me he traído ropa que he cogido esta mañana corriendo. Porque a noche al final con el concierto nos acostamos más o menos a tardecillos, a las 12, 12 y pico. Y mañana he tenido madrugando, entonces ha sido como... ¡Qué gozo! Pantalón corto, una zapatilla y una camiseta. Voy súper normalica. También he cogido este bolso para ir más mona y por si compro algo pues tenéis espacio para meter las cosas en vez en el lugar de la mochilita. Y nada, no sé si va a venir Cristina conmigo, ¿no? Me dijo ayer en el concierto que no sabía, que me decía esta mañana. Así que ahora quitaré el modo avión que todavía lo tengo porque pongo mi móvil para dar las clases. Y a ver lo que me dice. También tengo que coger un café y desayuno. Así que venga, a por el sábado. Ha pasado un buen rato y diréis, ¿ya estás en el centro este, en el mercadillo? Y os diré, no. Cuando estaba de camino me he acordado de una cafetería a la que tengo un montón de ganas de ir, que está en Venice Beach y nunca venimos porque siempre que venimos a Venice Beach es como que... O venimos por la tarde o venimos tarde-noche o venimos directamente a cenar, entonces como que no me voy a tomar un café. Total, que es de una chica que sí con Instagram que se llama Amanda no sé qué. Es una hawaiana que vive aquí en Los Ángeles y la abrió hace un par de meses. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de venir. Y había pensado que es un café cerca del este o dentro, pero realmente como no he ido no sé si va a haber, no sé qué va a haber alrededor y digo, bueno, pues da igual, ya que voy yo sola. Que Cristina si se une, se une más tarde. Me puedo montar mi propio plan, así que voy a ir ahí, voy a darme un paseo. Estoy justo en la calle donde está el cartelito este de Venice y en la siguiente cuadra ya es el agua, ya es el mar. Así que igual pues me doy un paseo por aquí. Primero voy a ver si puedo aparcar donde he aparcado, porque he estado como 20 minutos buscando parking. Odio, eso es lo único que odio de Los Ángeles, yo creo, las distancias y buscar parking, que siempre está todo súper lleno o todo cuesta un dineral. Aquí se supone que es gratis porque es fin de semana. Así que voy a confirmarlo y ahora os cuento, veréis qué mono es el sitio. Estamos bien. Me he sentado a la terracita esa que tenían ahí a tomarme el café y la galleta. No sabéis qué galleta más buena. Increíble. O sea, no se parece a nada que yo haya comido igual. No, porque iba a decir un poco la textura del mazapán, pero es que tampoco, porque a mí no me gusta el mazapán. Y esto estaba increíble. Me la he comido y me estaba tomando el café y mirad qué mono que pone el Little Lunch. Me parece un hermano, como no él. Y digo, bueno, me lo tomo dando un paseo y bajo a la playa y ahora vuelvo por el coche que ya se me va haciendo el tiempo para quedar con Cristina. He visto un cartel antes que ponía, si te gusta vivir indoors, como dentro de casa, muda a Cincinnati. Los Ángeles está hecho para vivir todo el rato en la calle. Como va a estar todo el rato andurreteando. Y la verdad es que se está súper, súper, súper a gustito hoy en la calle. Me da pena que Pau no pueda estar también de pingo. Ya estoy nuevo en el coche y, qué gracia, me he encontrado a una famosa, bueno, a una influencer de aquí, de Los Ángeles. Os voy a dejar la foto por aquí de la fundadora, que es monísima, y de la que me he encontrado, que también es monísima. Estaba en la mesa de al lado, el que estaba sentado con ella, había otras chicas y un chico. Y el chico, como que yo al llegar, me ha sonreído porque eran como mesas de pícnic, así como que se compartían. Entonces yo me he sentado, no en la misma mesa, pero en la mesa de al lado, porque estaba vacía. Entonces al llegar, como que ha sonreído en plan simpático, yo me he quitado las manjarillas, ha sonreído. La otra chica también, y justo la que yo no le veía la cara, era él. Ha sido súper gracioso y cuando se han levantado digo, ¿qué es esta? Pero evidentemente no le he dicho nada, me moría de la vergüenza si tengo que yo que decía algo ahí. Así que bueno, nada, vengo sudando porque me he bajado, lo que os he dicho, me he bajado a dar un paseo por la playa. Es esta de aquí, 40 minutazos. Como puedo haber tanto atasco siempre, siempre, a donde vayas, a donde vayas, media hora, o sea, 40 minutos está bien. Como lo típico que dices, puedo ir. Mirad qué calle y esta casa, mirad qué bonita el patio y las vistas ahí al final, qué pasada. No, acabamos de bajar del coche, ya estamos llegando al mercadillo, voy a ponerme la mascarilla. No es mercadillo como el que estuvimos el domingo pasado, Pau y yo, de granjeros, de farmer market, vamos. Es mercadillo como si fuera vintage, hay ropas, supuestamente hay muebles. No sé también qué quedará porque son casi las 2 de la tarde y cierra a las 4. Y la gente suele venir antes, entonces mucha gente lo quita, quita los puestos conforme va pasando la mañana. Y la gente suele venir antes. ¡Hemos terminado en el mercadillo! En este ha sido un poco fail, porque no había tanto como yo me esperaba, ha sido un poco pequeño y solo había cosas de ropa, era como literal de segunda mano. Lo que pasa es que yo lo comparaba en mi mente con el del instituto, el que hay en Melrose. Ya no hemos venido a Café Gratitude y la última vez que estuve aquí fue en 2019, esos cinco días que vinimos a casa de Rebifosio, fuimos Pau y yo. Y no lo recordaba, pero creo que es vegano entero y si no tiene bastante comida vegana, así que es muy top. Voy a comer aquí con Cristina, vamos a tomar algo fresquito que hace muchísimo calor en la calle ya. Me he puesto la gorra porque te da mucho sol y no me he reído la pata de sol, estaba con los ojos así todo el rato en un tornado. Hemos pedido estos calamares de coco, mirad que buena pinta. Y luego por aquí patatas y este wrap de tempeh. Hay un gatito ahí, gatito. Hola, gatito. Hola, mi amor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cualquier persona, la gran mayoría de la gente va a respetar a esa persona y va a decir, yo no le he reído. Para el podcast. ¿Dime? Para el podcast. No lo tenía pensado, pero es que es una súper buena oportunidad, realmente. He venido a casa a por Pau y a Poyigi y ya estamos todas juntas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Arañate ahí. He cambiado Cristina por Pau, estamos de vuelta en Los Ángeles y nada, hemos venido a un centro comercial al que estuvimos justo antes de irnos a España, que os digo que es descapotable y es que es como muy chulo, se llama Century City, ¿no? Sí. No sé si era Century Tony One, pero ese es el de Nueva York, ¿no? Los Aules, eso. Century City es como la zona, ¿no? El centro comercial Westfield. Bueno, total, que es un centro comercial enorme y tiene óptica y es que este miércoles pasado Pau y yo fuimos después de un mes y medio de espera, ¿no? Al oculista y Pau quiere cambiar las gafas. Yo seguramente también tenga que cambiarlas, aunque ya he estado en esa óptica y no es que no me gusten, es que creo que no me sientan bien ninguna. Son como muy pequeñas y me siento como el ojo enratonado. Pero bueno, eso, vamos a ver las gafas que tienen ahí y luego me compré hace un tiempo unos leggings en Free People y me los cobraron dos veces y me he dado cuenta ayer. Fui a otra tienda y me dijeron eso, tienes que ir a la tienda donde los compraste y justo los compré en Century City, así que voy a ir con el ticket a que me reingresen el dinero. A ver si te creen también, ¿no? Sí, si te creen porque el número del producto es el mismo, claro, es lo que identifica el producto. Se lo pregunté a la del Free People de nuestra casa y me dijo que sí, que no había ningún problema, así que espero que no haya ningún problema. Oye, una cosa, ¿sabes, te reto a que adivines cuánto tiempo llevo con mis gafas? Tres años. ¿Tres años? No, cuatro, cuatro porque son de Chicago, ¿no? Son de Chicago y me las compré las mismas en Seattle, o sea, llevo cuatro años. ¡Ostras, de verdad, te las compraste debajo de casa! Son las mismas. Son las mismas, compré el mismo modelo por practicidad, porque me gustan y había otras que me gustasen más. Pero esta vez quiere hacer cambios. Esta vez creo, creo que quiere hacer cambios, no estoy 100% segura. Ya veremos. Ya veremos a ver lo que pasa, seguramente se haga con las mismas. Y mirad ahí, un gatito, hay un gatito aquí en el coche. Sí, hay un gatito. Muchos me habéis preguntado por Instagram cuando subo stories y así que dónde hemos comprado la cama de Gigi. Es de Amazon, costó 30 y largo, cerca de 40 y es la mejor compra del mundo. La hemos lavado, la hemos hecho de todo. Sigue intacta, nueva, perfecta. Gigi la adora, de hecho se monta en el coche y se va directa a su sitio, o sea, le encanta. Cuando estuvieron aquí nuestros amigos estos que se han mudado a Estados Unidos... A Manuel le encantaba, se sentaba él todos los días. Gigi se montaba en el coche, quitamos la cama, evidentemente, para que ellos se pudieran ir sentados más cómodos. Y allí la llevábamos en brazos y era muy graciosa que Gigi se montaba y iba directa para atrás a su sitio, ¿verdad? Y se quedaba un poco en plan de dónde está mi cama. Pero eso, nada, ahora nos vemos en el centro comercial. Gigi la adora, de hecho, es un poco en el centro comercial. He llegado a casa, os prometo que no tenía pensado llegar a esta hora y llegar tan machacada. Estoy que no... Uff, que cansado. Si me he quitado las zapatillas y me han hecho los pies así, de descanso, de pisar el suelo, que gustazo. Me habéis estado ya con gorra porque internet no está preparado para ver lo que pueda tener debajo de la gorra ahora mismo. El día de sudor, de no parar, que llevo. ¿No están a las mojetas por ahí metidas? Bueno, seguramente haya peor que una... Ya te digo que internet no está preparado para verme sin gorra ahora mismo. Así que eso. Porque se va a preparar una hamburguesa el colega. Este ya ha comido a mediodía ensalada. Yo no voy ni a cenar. Estoy... Mira que no hemos comido tanto, pero... No sé, no tengo nada de hambre. Creo que igual me tomo un poco de yogur. Y con eso me voy a ir a la cama. Voy a subir el vídeo de mañana porque en menos de 12 horas también, como en 11 horas, me he quedado con Cristina para ir a hacer un hike. Y quiero estar allí antes de la 8 para aparcar. Y a la 8 ya estarán andando. Son como 7 y 10 kilómetros y pico. Y es todo de su vida. Así que queremos estar temprano. Evidentemente para no pillar un golpe de calor y para que no nos dé sol mucho rato en su vida. Estoy deseando, aunque estoy muy cansada, pero estoy deseando como de la sensación de ir de hike temprano y así. Llevamos un montón de tiempo sin mí y me apetece bastante. Se lo ha dicho a Cristina, me ha dicho que se apuntaba. Y el que busca o está en Palizades, que es el barrio este que os digo que era como muy mono, que está entre Santa Mónica y Malibú. Así que voy a aprovechar para después ir al Farmer Market del domingo para comprar verdura para esta semana. ¿Qué? Mercadillo. Para el mercadillo. Y ese va a ser mi plan de por la mañana. Y luego planeo venirme a casa y ya estar por aquí. Y yo qué sé, estar como a gustico, dedicarme el día para mí, que llevo una semana non-stop. Así que, nada, voy a subir el vídeo de mañana. Venga. Ya estoy duchada, me he puesto el pijama y aunque parezca que tengo los ojos llorosos, en realidad es porque me he puesto la gotita de Gigi, que son gotas de estas lubricantes para ojos secos. Y bueno, en realidad son de humanos y que imaginaos si nos parecemos a los animales que tenemos los mismos problemas, los ojos secos. Tengo, con las lentillas se me secan muchísimo y me dolían ya, así que me he puesto y por eso tengo todo esto como mojado. Y nada, me he puesto mi crema, mi aceitito, el pijama, me he duchado, me he quedado en la gloria y me ha faltado lavarme el pelo porque como mañana voy de hike a la vuelta de hacer todos mis mandados de por la mañana, ya me lo lavaré. Y ahí sí que es verdad, yo me quedaré en la santísima gloria. Si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de darme un super like y suscribiros al canal para apoyar a esta comunidad y que siga creciendo. Déjame en los comentarios que me han parecido los calamares de coco. Todavía estoy pensando en ellos, estaban súper buenos. Hay dos formas de hacerlos veganos, que los dos saben a calamares, os lo prometo, la misma textura, el mismo sabor, todo. Son con champiñones de ostra, que son un tipo de champiñón, y con el coco. Increíble los dos, súper, súper, súper bueno. Y nada más, que yo os mando un beso súper grande y que como siempre, nos vemos en el siguiente.